buenas noches hoy me siento muy triste como todos me conocen soy miguel méndez él es tomás mi rescate del barrio cañaveral yo sé que todos lo recuerdan ya habíamos avanzado mucho en sus hongos en sus ojitos como lo ven ya había evolucionado en todo bastante mente pero pues lastimosamente nos dejó por culpa de la pólvora por culpa de los voladores que en este momento están lanzando en el barrio restrepo en los barrios en una forma mejor dicho mal mal porque está haciendo muy cerca a las casas estoy desesperado porque mis animales mis perros no dan a tregua si usted los pueden escuchar al fondo los tengo angustiados los tengo desesperados de una y mil formas que trato de calmarlos la pólvora nos está dando muy duro y no es justo que animales como tomás como tomás paguen las consecuencias tomás es un guerrero tomás luchó y nos fue muy bien en el tratamiento para que por culpa de la pólvora tomás no haya podido disfrutar y haber sido feliz después de su rescate haber quedado de esta forma por porque se infarto la pólvora lo infarto y es muy duro y es muy triste y estoy muy pensativo que van a hacer de mí de mis demás animales tengo como todos saben tengo más animalitos de granja están muy asustados les prendo la luz les pongo música pero es imposible es imposible es muy triste contar esto es muy triste que un rescate con tanto esfuerzo con tanto esmero con tanta dedicación realmente quede así realmente que él no merecía no lo merecía ningún animalito merece sufrir a causa de la pólvora